check 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 saludos saludos con ustedes mega p.a.k.a. the connection welcome to esto es plena seguimos aquí en esto es plena estamos haciendo lo que son las vídeo reacciones de la semana vamos aquí a hacer una que me han pedido por mucho tiempo y le llegamos hasta ahora tanta gente que me pidió esta vaina pero uno de los primeros que la solicitó fue wilber corona vamos a hacer la reacción de lolo en el micrófono esto es un freestyle en dj scoff ustedes saben lo que sucede si mucha gente está pidiendo esto ya me llena a mí de expectativa yo estoy pensando que esto tiene que ser lo más duro del mundo o un freestyle super 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 hat así que yo espero que no me defraude la gente de este canal gente seria gente que sabe que lo que es así que yo no creo que me van a estar recomendando a nadie que está en cha 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 y vaina todo lo que pasa por aquí los manes saben que lo que así que se les agradece ese conocimiento compartido bueno entonces para no complicar no vamos a meterle a todo de una vez nos vamos a perder mucho tiempo ustedes saben que aquí abajo dejamos el instagram de esto es plena para que nos sigan por allá también en la descripción van a encontrar un enlace al canal donde se posteó el vídeo original para los que no lo conozcan puedan pasar por allá y así ver el contenido ahí también van a poder encontrar el email de contacto de esto es plena para cualquier consulta o propuesta de negocio estamos acá la orden le dejamos también la cuenta de paypal si quieren cooperar con nosotros y así ayudarnos a crear más y mejor contenido para ustedes se les agradece cualquier contribución la reacción de esta semana va dedicada a ramón vázquez ramón se le agradece por sus contribuciones y por ser parte acá de la familia de esto es plena y por ayudarnos a estar aquí poder seguir creando este contenido para ustedes muchísimas gracias a ramón espero que te encuentres súper súper bien bendiciones para ti también para tu familia de seres queridos vamos a pasar de una gala vídeo reacción esto es lolo en el micrófono dj scott freestyle vamos para allá bomba te voy a poner un vídeo una vez tú tienes lolo ahí dale de la luz sicario que lo que ya todo es rápido de guana compa de guana vez como para más no cojo fronte comprenda que si me da pa ustedes se la quito leyendas callejeras no es un mito con la cruda realidad siempre he sido un maldito un hijo de puta por los tratos no mentales que medito cometo el delito por donde la guerra se propaga de sangre tema espérate 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 ahí espérate vamos a echar eso un poquito para atrás esto no me lo esperaba si este esquema este formato tú sabes empezando la pandemia todo el mundo por su lado una vaina así me imagino que fue lo que pasó porque creo que esto tiene como un año así que me voy a imaginar que eso de eso se trata acá ahora de la manera como lo tienen pero vamos a adaptarnos este man también empieza con un estilo bastante agresivo esa voz ronca que tiene su mano con esa agresividad esa energía así que vamos a cuela con calma y vamos a meterle otra vez vamos a bajar esto un poquito ahí off y de la luz sicario que lo que como para mano no cojo fronte comprenda que si me da pa ustedes se la quito leyendas callejeras no es un mito con la cruda realidad siempre he sido un maldito un hijo de puta por los tratos no mentales que medito cometo el delito por donde la guerra se propaga de sangre te mancho la valenciaga freno con la plaga soy el que le paga a tu cuero el braga el tipo que en tu madre se caga no me vinculen con guayo estudio el genocidio matando un tallo te juro que si le apunto no fallo viento de pelea como el gallo mi perfil psicológico es crónico no está a su nivel no tengo dos gallos único en mi especie sin una portada ustedes son más falso que cara cortada de la selva de cemento soy el macho alfa de la manada tu gente la cogemos de carnada cualquiera la hacemos huelga repárame esa vaina loco chucha disculpenme mi francés pero ras loco este es más que le pasó loco este partido de lo sacaron compa maleante o feo el man tiene un estilo que no sé si esa es la personalidad de él esto es lo primero que hago de él pero hace una vaina que chucha y el hombre está hablando pura vaina serie aquí es que la agresividad con que lo dice y la vaina se la estoy creyendo loco mientras me vale su pariente mi clavo se alberga no es de calamina lo que me cuelga los efectos secundarios por el porro se descargan un peine de gel gallo con mi muerte cuento con yo me oyó cálculo la vuelta si no hay remedio se rastrillo se le mantillo en la cara al que falló con su palabra esto mamá huevo ni grabando en coro meten cabra el sistema callejero manteniéndome desde temprano sobreviviendo en el extranjero coronando con los junkies matando los cueros mi vocablo barrial nunca lo exagero me recuerdo un expediente para hacer un trago de agua al diente estos egocéntricos se creen valientes sólo un perro viejo defiende ya pero respira loco respira bien respira loco ese mano repira o qué mierda es una otra 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 loco es casi una vaina como wilmer estos manes van así ah 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 ya esto es soltadera tras soltadera manito te voy a hablar es claro cada barra que viene este man es calle calle no sé si así todo el tiempo pero esto es calle blog esto es lo que llamamos batman tío y vamos a otro trabajo en la locura el viruleo lo que es una puro como el perico lo juro que si bregando no me hago rico tragar ese anuro me purifico con tromo no disparo con carburo me sacrifico por guardo como canguros con la mermen cima peligroso a los cilindros me escapo una estrella de cine barrial y clavo antipoligoma aletico a los zapos un peta pura sangre come tripa de pollo no usará poder marca los tramos la fecha me la compro caro un cachimbo a cuarta a nadie le tengo para a mí se me depuren la cara mi generación en la comisaría ni a palo de clara de grado de embuste tu tigueraje los códigos callejeros no descifran tu lenguaje criminal todo lo que cupo delincuente contraje gonorrea por esto a mí se me paga el peaje del patio recibo los ingresos dispuesto a morir de pie sólo me arrodillo cuando rezo por homicidio me metieron preso porque como al hijo del hombre a mí me traicionaron con un beso me archivo delictivo está impreso que alguna nueve milímetros la de caldo en el retroceso como amarillo en el pecuazo por el piquete que tengo ni la prostituta me cobran por sesos oye eso oye eso la julia muerto contigo cuando me maten me les retiro no tengo contrincantes se cagan cuando me tiro me aseguro dejando la masa del revólver dando giro hago mi inteligencia mano la calle me llamo 5 0 otro por la fama soy el perro viejo de la mamá vivo en el veterinario la perra de tu maldita madre me lo mamá allá la vida vivo en el veterinario la perra de la madre tuya es una barra y respetuosa a otro foquín nivel loco tráeme eso cuando me tiró me aseguro dejando la masa del revólver tanto mi inteligencia mano la calle me llama no 5 0 otro por la fama soy el perro viejo así mismo no fingimos ser diferente por fama una vaina así bueno yo no soy famoso yo no tengo fama pero como si sigo siendo quien yo soy loco no tenemos que cambiar por esa circunstancia tú sabes vivo en el veterinario la perra de tu maldita madre me lo mamá el barrio el barrio el barrio de ghetto la ruina no le temo el tiempo aunque se vejezca mi rostro por mala suerte sigo vivo tú no determina mi postura un profeta no como vosotros que hablan feca por ganas el mérito de humenda el sonido oh god oh god oh god oh god trae eso para atrás ahí escrito el producto de la baja sociedad ha creado en la suciedad caminando entre la ruina no le temo el tiempo aunque se vejezca mi rostro por mala suerte sigo vivo tú no determina mi postura un profeta no como vosotros que hablan feca por ganas el mérito de humenda el sonido me la chupa mi creatividad tremenda quítate de la cara a la venda porque por cada pecado la fe de la iglesia me cobre una ofrenda cuando me confieso busco el perdón del padre nuestro me adueño de lo ajeno y de los vuestros me vinculan con robo y por secuestro este maldito barrio hostil es nuestro te piso la cara con los retros cuando te encerones me relacionan con patrones no es debut de mi compañero no son de cartones con lo que me sobra de la transa compro municiones ustedes se graduaron por la nación el bazooko me tiene viendo visiones mi nivel es superior me cago en el olimpo de los dioses inferior al cuero de tu mujer le bajo la ropa interior tengo los rangos de un centurión pero la prendo hasta en escasez claren palace con trago con sé cocina que un moro con coco no sé pero cuando agarro el micro no es como volver al tiempo de no 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 tráeme ese pedacito para atrás de nuevo vamos a darle de aquí lo convívanla porque hay que vivir ese pedacito de nuevo claren palace con trago con sé cocina que un moro con coco no sé pero cuando agarro el micro no es cutuple como volver al tiempo de cárcel lo sé que en esto no tengo rivales que hemos los instrumentales a mí me lo maman los pilares me recuerdan con bala no con collares puro me salieron nada con nada me vinculo con los originales dale compañero de causa los criminales los que sobornan a los fiscales gente como yo que tienen problemas mentales lo que no se doblan en la celda ni en los hospitales sangrando por la fosa la gripe colombia se dobla no me lo canales o fabricaciones rusa mango lo metal en fumo polen violando los pecados capitales pam 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 esto tuvo duros criminales de un loco de remate que demencia habló al principio le digo la verdad no me estaba convenciendo mucho el estilo si tú estaba bastante agresivo pero todavía no me estaba convenciendo pero ya después se puso bruto a la baja loco el hombre se puso bruto a la baja compa lolo en el microphone y aman eso tuvo de mente eso tuvo de mente eso tuvo de mente sabemos que pasó tiempo era principio la pandemia la cuarentena en su punto así que como motivo entretenimiento tuvo cool los manes básicamente te dan haciendo de la mímica y la vaina yo sé que trataron de meterle un poquito de drama que el man estaba hablando y esto y lo otro pero no no que va eso estaba pregrabado pero está bien loco la intención fue buena la intención fue buena me puedo imaginar igualmente la vibra en ese momento tú sabes todo mundo encerrado en su casa buscando como entretenerse y viendo esta vaina y está bien la letra estaba ahí en su punto la pea aniquiló en la pea aniquiló el estilo de la métrica que él tiene como rapea como canta para mí se asimila un poquito a wilmer tú me entiendes el delivery es un poco diferente el que irán ser diferente por supuesto la cadencia no cuando tú analizas el esquema de cómo van rimando palabra otras palabras o sea yo lo veo de esa manera tú me entiendes que huirme de otro que empieza ahí es rima tras rima tras rima y se van así la cuente entonces este más me pareció eso un poco también o sea que no sé no digo que sea idéntico simplemente que me recuerda a eso que tiene similitudes esa es la palabra tiene ciertas similitudes pero está bien porque cada uno tiene una personalidad un poco distinta entonces por ende cuando tú aplicas eso ahí es donde tú vas a notar que hay una diferencia pero hay ciertas similitudes me agradó todo esto tuvo cool no vamos a demorar mucho porque ya esto está largo así que ya ustedes saben que lo que si te vieron algo que yo no vi se escucharon algo que yo no escuché si saben algo que yo no sé por favor coméntenlo acá bajito ustedes saben que aquí siempre estamos abiertos a un debate sano y recuerden que la descripción del vídeo está el email de contacto para cualquier propuesta de negocio y también la cuenta de paypal si les agrada lo que hacemos y quieren contribuir para ayudarnos a crecer crea más y mejor contenido se les agradece cualquier contribución recuerden que si no se han suscrito al canal suscríbanse toquen la campanita para que así reciban las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido se les agradece que todos estén aquí con nosotros esto es plena loco así que ya saben se andan en la calle cuídense 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 se le quiere gratis loco bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami y al night train